El Tribunal Supremo Electoral revocó el contrato para la impresión de las papeletas electorales mientras se analiza otorgarle el contrato por excepción a una empresa que proporcionará papel seguridad e impresión. Ayer en el portal de Guatecompras, el Tribunal Supremo Electoral anuló la adjudicación del servicio de impresión de 49 millones de papeletas electorales a cinco empresas por un monto de nueve millones de quetzales, pero el órgano electoral analiza otorgarle el contrato bajo la modalidad de excepción a la empresa Productive Business Solution que se encargaría de suministrar el papel de seguridad y de la impresión de las papeletas electorales por 17.5 millones de quetzales. Una empresa de nivel internacional que nos ofrece poner ellos el papel y la impresión al mismo tiempo y no como actualmente se hace de que son distintas empresas que unos proveen el papel, otros la impresión lo que conlleva algunas diferencias en colores de papel, en colores de pinta, por lo que esta empresa lo ofrece todo junto. Analizamos que en cuanto al papel perfectamente se podría comprar en contrato abierto. Hay unas empresas que aparecen ahí en Guatecompras que han cumplido con todos los requisitos en el Ministerio de Finanzas Públicas para poderse comprar de esa manera. Al revocar el contrato de adjudicación, el órgano electoral deberá pagar una compensación económica de al menos 46 mil quetzales a las empresas por desistir de sus servicios. El órgano electoral justificó la compra sin realizar el trámite de cotización, señalando que no detendrían los procesos contemplados en el plan ordinario electoral. Hay un ahorro bastante sustancial, aproximadamente cuatro millones y además de eso, usando esta tecnología, si es que decidimos optar por esto, es que muchas personas ya nos va a ser necesario que estén, digamos que ordenando las papeletas, porque las papeletas van a ser entregadas de una manera ordenada por cada centro de votación. Se está considerando todavía, incluso si no se llegara a término, pues regresamos a los métodos tradicionales, que son más onerosos y representan mayor tiempo. La empresa que se le sería otorgado el contrato de uno de los insumos claves para la celebración del proceso electoral, entregaría las papeletas el 26 de agosto próximo. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Durante la mañana un grupo de mujeres protestó con ollas y mantas frente al Tribunal Supremo Electoral por algunas horas, exigiendo que el órgano electoral promueva las reformas electorales y que el Congreso de la República las apruebe. Otra petición del sector de mujeres es que los cambios en el sistema político electoral con las reformas electorales aprobadas sean aplicadas en este proceso electoral. De lo contrario, señalaron que bajo las mismas reglas no deberían de celebrarse los comicios electorales provistos para septiembre próximo. A su vez, el Tribunal Supremo Electoral y el CONADI firmaron una carta de entendimiento con el objetivo de garantizar la participación política y electoral de las personas con discapacidad para las próximas elecciones. Los centros electorales podríamos indicar que se ubican en centros educativos que son inaccesibles para las personas con discapacidad, que no solo afecta el derecho electoral, ahí afecta el derecho a la educación también, el tema del transporte, el tema de la disponibilidad de materiales adecuados que permitan a las personas con discapacidad el ejercicio de un voto seguro e independiente. Y por otro lado, la coordinadora de ONG Sicooperativas con GECOP presentó un informe de las investigaciones de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura con la entrega de las bolsas de alimentos. Hasta ayer había una ejecución del 31.63%, enfatizan en el programa de apoyo al consumo adeudado de alimentos que responde al problema de la desnutrición crónica. De los 222 millones que tiene vigentes este programa, el 75% del presupuesto está destinado a las actividades que responden a la entrega de bolsas de alimentos. Este programa tiene ejecutado el 64.14% y comparan este año electoral con los anteriores. En el año 2012 tenía una ejecución al 31 de mayo de 12.91%, en el año 2013 al 31 de mayo 7.32%, en el año 2014 26.50% de ejecución y al día de ayer este mismo programa tiene una ejecución de 54.82%. La cantidad de beneficiarios también indica su utilización por el partido oficial. Este programa va dirigido a 513.414 personas, sin tomar en cuenta el de la calícula prolongada, que eso suma aún más la cantidad de personas. Y aunado a eso le sumamos el programa de fertilizantes, que también está en el Maga, pero en el otro programa, que es de un millón 100 mil personas. Durante su entrega, pues, está siendo acompañada por los candidatos alcaldes, por los candidatos a diferentes puestos a cargos públicos. Piden una investigación de la Contraloría General de Cuentas del Ministerio Público y del Tribunal Supremo Electoral. Con esta dinámica, en septiembre disminuirá, indicó Aguirre. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Hacemos un contacto con nuestros patrocinadores, pero al volver, El Caminante llega a Misco, la última etapa de su viaje a pie a Guatemala. Con esto, regresamos.